Bueno, buenos días. Estamos hoy aquí en Balbuena de Duero, en esta gira que estamos haciendo por todas y cada una de las provincias de la comunidad, para explicar un poco las líneas generales de algunas de las políticas esenciales de esta legislatura. Son políticas esenciales como la ordenación del territorio para poder prestar unos servicios eficaces, como es también la reforma de la atención primaria en sanidad que se ha demostrado como una urgente necesidad. Durante estas visitas explicamos cuáles son las propuestas, pero sobre todo hacemos una cosa que creemos que es más importante en política, que es escuchar. Escuchar a nuestros alcaldes, a nuestros procuradores, a la gente que trabaja en la diputación, a los que representan, a la gente que está en el terreno. Creemos que el verano es una buena época para hacer esta tarea de escucha y solamente les transmitimos que solo hay una decisión tomada, que es la decisión de decidir. Hay cosas que no pueden seguir así, hay cosas que son inaplazables, no podemos pasarnos una legislatura tras otra dando una patada hacia adelante a los mismos problemas de siempre. Y esa es la razón por la que estamos haciendo esta gira. Quisiera también hoy aprovechar, ya que estamos aquí y hablando también de sanidad, para comunicar a nuestra población la importancia de mantener el esfuerzo y la tensión en la lucha contra el coronavirus. Estamos viendo estos días como alrededor nuestro, en Aragón, en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra, crece la incidencia día tras día, crecen los brotes día tras día. Estamos teniendo buenos resultados y estamos teniendo un buen control de la incidencia, pero no somos una isla. Es muy importante, sobre todo, de cara a los jóvenes, de cara al ocio, no bajar la guardia. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar hasta aquí. Nos ha costado un verdadero esfuerzo de nuestros sanitarios. Quiero que recuerden en este día todos los días que hemos pasado confinados en nuestra casa sin poder salir con la economía parada. Ahora, es en el interés de todos, es en el interés de la economía, de la comunidad, de los puestos de trabajo, de la salud de nuestros mayores. Estamos peleando una batalla larga, dura, difícil y estamos ganando, pero tenemos que continuar. No podemos bajar la guardia, no podemos dejar que esto vuelva a suceder, no podemos volver atrás. Les pido a todos, a los alcaldes, hoy estamos aquí con uno de nuestros alcaldes, a la gente de la Diputación, a las fuerzas de orden público, que extremen el control y las medidas. No se trata de perseguir a la gente por perseguirla, no se trata de recaudar. Se trata de asegurar nuestro futuro, se trata de asegurar el futuro de esta comunidad, el empleo de la gente. Si no somos contundentes, si no hacemos las cosas bien, si nos relajamos, esto va a suceder. Está sucediendo, está sucediendo en Barcelona, está sucediendo en Aragón. Hay que seguir trabajando. Sé que es cansado, sé que es difícil, sé que están hartos de oírnos decir las mismas cosas todos los días. Pero recuerden los días oscuros de marzo y de abril, recuerden esos días en su casa, esos días que solo se oía la ambulancia. Es muy importante que mantengamos la atención en estos días. Gracias. 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 Gracias.